Con el sabor de las ricas comidas, Concepción Intibuca culminó el Campeonato Regional Fronterizo con excelentes trofeos para los equipos finalistas, campeonato organizado por Edy Amaya, apasionado por el fútbol en el sector. El Campo El Pacún fue el escenario de esta fiesta deportiva de gran final entre Atlético Morazán y el Club Alfa de Santa Lucía. El protocolo comenzó con premiaciones a los patrocinadores y colaboradores del evento y palabras del organizador Edy Amaya. Dios me los bendiga, siempre en la vida y todos los que estamos aquí presentes. Darles gracias también a los que van a recibir estos trofeos. Yo creo que es bien merecido y llevan el trofeo y llevan mil empiras. El premio al primer lugar lleva los 30 mil empiras, van 15, 10 y 5. La verdad que esto ha sido bien transparente y invité a Kenny, un hombre que ha estado luchando. Ustedes saben cómo es la vida. Y hoy va a ser el saque de honor en la final. Es un privilegio, un hombre futbolero de nuestro pueblo. Una vez ganó como el mejor jugador. Y hoy se merece hacer el saque de honor de una gran final. Y felicito a Morazán, felicito a Santa Lucía, el Alfa, que nos den espectáculo. No queremos pelearse, al final solo va a haber un ganador. Y Rambo, Diego, gracias por adornar este campeonato. Te agradecemos y sos uno de los que nos dio un orgullo. Lloramos cuando lo goles o es de México, que nadie lo creía. Felicidades, viejo. Y felicidades a todos. Posteriormente se le entregó la medalla de reconocimiento a los patrocinadores, entre ellos Wilmer Santos, alcalde del municipio de Concepción, Pablo Lainez, Melvin López, Salvador Orellana, gerente de Radio Frontera, entre otros. Seguidamente vendría el ingreso de los equipos finalistas. Equipo Morazán de verde y blanco y el Alfa de Santa Lucía de color azul. Con ustedes, los protagonistas de la tarde. Gracias por ver el video. 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 El saludo tradicional de ambos equipos ya listos para comenzar la lucha por salir campeones. El intercambio ramo de las madrinas de ambos equipos no podía faltar. Y a encomendarnos a Dios, se ha dicho, en las gradas, el público recibió como motivación dulce de parte de los jugadores de ambos equipos. Nadie quiere perder una finalistas de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se mira el video. ¿Cómo se mira el final de la tarde? ¿Campeón o su campeón? ¿Cómo se mira el final de la tarde? ¿Cómo se mira levantando esa copa? ¿Cómo se mira el final de la tarde? Pues tenemos el 1% de posibilidades de ganar y el 99% de fe que la vamos a llevar para Santa Lucía. Vamos a ver si podemos lograr el objetivo que es ser campeón. Vamos a ir al 100%. Primero Dios que todo salga de las cosas como se ha planeado y que nos divertamos y que gane el mejor. Eso es lo que creemos nosotros. Usted sabe que en una final todo el mundo la quiere ganar. Y ahora sí, señoras y señores, a jugar se ha dicho, a darlo todo en el terreno de las acciones. En las afueras la afición disfrutaba de los diferentes platillos de comida y bebidas al ritmo de la música de cuerda. En las gradas, la afición de ambos equipos, presenciando cada instante, cada jugada, cada movimiento, aficionados que se dieron cita a diferentes sectores para disfrutar con su familia y amigos de la gran final de fútbol en Concepción, Intibuca. En el terreno de las acciones, los dos equipos luchaban por concretar cada jugada de peligro. Y nos fuimos al descanso con un cero a cero y todo quedaba para la segunda parte. Mientras Rambo hablaba con sus compañeros y compartía sus trucos de magia. Se venían los segundos 45 minutos con sorpresas incluidas. Pablo Olaynes, la experiencia, la capacidad goleadora se impuso para poner a ganar el Morazán 1 a 0. Cada jugada en cada área era situación de peligro. Los nervios y tensión se sentía en los dirigentes y cuerpo técnico de ambos equipos. Hasta que cayó la sentencia por el equipo Morazán. Señoras y señores, uno de los máximos referentes del fútbol hondureño. Con ustedes en Concepción, Intibuca. Julio Cixar, Rambo de León, sellando así el título para Morazán. Vamos Rambo, yo prefiero que le pegue a usted Rambo. Rambo perfilado por derecha. Vamos a ver, vamos a ver a Honduras. Tira libre para Honduras. Atención, tiene que ser el gol. Tiene Rambo, le pegó Rambo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Rambo, Rambo, Rambo. Tenés que pegarle Rambo. Honduras 1, México 0. No importa que no te fuiste a dormir después del muerto. Golazo, golazo, Rambo. Honduras 1, México 0. Qué bonito es el fútbol que puede reunir a cientos de familia. Disfrutar sanamente de este lindo deporte. A continuación vendrían las premiaciones. El segundo lugar Club Alfa de Santa Lucía. El segundo lugar Club Alfa de Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarden en sus memorias estas tardes inolvidables que nos deje el deporte más lindo del planeta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!